Que yo soy muy buena gente Que a la farmacia con trompenso y aspirina Que valen dos sombrecitos a la viejita Cristina También me costan con carran de caramelo Para los hijos de cocha, para los niños de perro Pero yo creo que lo tuyo es fantasía Lo que me pida no lo resuelves enseguida No digas eso, que yo te ofrezco mi vida A tu sobrero que te queda la bebida Hoy en consejo a mí me hice un buen trabajo Ayer pasó por mi casa, me calentó tres caballos Soy buena gente, tu sangre no soy malo Porque te empresto lo mío y lo que no lo regalo Soy buena gente, tu sangre no soy malo Porque te empresto lo mío y lo que no lo regalo Y no te asombre si mi mano está vacía Pero que voy a hacer si así son las manos mías Lo mío no es fantasía, lo mío no es bombería Yo te regalo mi alma cuando un sombrero que te queda la medida Y no te asombre si mi mano está vacía Pero que voy a hacer si así son las manos mías Soy buena gente, soy buena gente, soy buena gente Lo dice mi gente Y no te asombre si mi mano está vacía Pero que voy a hacer si así son las manos mías Tengo una gripe mi hermano, le dicen la buena gente Porque hace cinco días no me lo regalo Y no te asombre si mi mano está vacía Pero que voy a hacer si así son las manos mías Soy buena gente, soy buena gente, soy buena gente Lo dice mi gente Y no te asombre si mi mano está vacía Pero que voy a hacer si así son las manos mías Oye, tengo las manos vacías, oye Todo te lo he dado Que mal tú quieres, que todo te lo he dado Que mal tú quieres, que mi mamá se todo Todo te lo he dado Que mal tú quieres, que todo te lo he dado Con la noche de Colombia, con el día de Cargo en agua Todo te lo he dado Que mal tú quieres, que todo te lo he dado Te di tres pesos y cerca que hiciera café y me lo he dado Todo te lo he dado Que mal tú quieres, que todo te lo he dado Ahora lo que negra con suerte es como más Todo te lo he dado Todo te lo he dado Miren Todo te lo he dado Se me ocurrió Todito para tianta, todito ballo, todito ballo, todito baby 대� though tito chichi Que lindo, todito pelo, todito approached, toditoaya todo Todito te lo di, todito para ti, todito toldito Mi corazon, todito todo, mis sentimientos, todito tortito Mi cabeza a quien se mude el tuyo, todas las glides the weather Todos te lo di A ti Todito para ti Todos te lo di Ahí na' más Todos te lo di Que rico Todos te lo di Vamos todito todo, todo te lo di Vamos todito todo, todo te lo di